El Feng Shui es un sistema chino de armonización del medio ambiente mediante el equilibrio de los elementos para crear un ambiente saludable, eliminar la energía negativa y traer energía positiva. Te voy a dar aquí 8 consejos del Feng Shui que pueden ayudarte no sólo para atraer la prosperidad, sino que mantendrán tu abundancia fluyendo e incrementándose cada vez más. 8 consejos del Feng Shui para la prosperidad. 2. Repara las fugas de agua en tu espacio. Las fugas de agua pueden representar fugas de dinero de tu cartera o cuenta bancaria. 3. Deshazte del desorden. El desorden crea estancamiento en tu espacio y en tu vida, e impide que el flujo de la abundancia se mueva libremente. 4. Pon una planta natural en cualquier habitación de tu espacio. Una planta viva representa un entorno en crecimiento y prosperidad. 5. Pon una fuente de agua en tu esquina de abundancia. Este movimiento constante del agua mantiene la energía fluyendo y moviéndose. 6. Coloca una rana del dinero en tu puerta principal o en la esquina de la abundancia de tu vivienda. Las ranas son símbolos de buena suerte, abundancia, paz, prosperidad, salud, y sobre todo son atrayentes de dinero. 7. Compra tres peces de colores, dos peces anaranjados y un pez negro. Los peces naranjas atraen la riqueza a ti, y el negro absorbe la negatividad que te puede estar impidiendo ser abundante. 8. En una tarjeta de papel escribe el número 8. Coloca la tarjeta en tu billetera. 8. Un 8 es también el signo del infinito y cuando colocas el signo del infinito en tu billetera, estás creando un flujo que va desde ti, y hacia ti. Cualquier dinero que salga, volverá a ti. El número 8 significa abundancia y prosperidad. Los característicos bucles de este número son indicativos de un flujo interminable de dinero, de tiempo, de ideas o de cualquier otra cosa que tú requieras. Así que poner el número 8 en tu cartera tiene un efecto muy potente, pues además del efecto vibratorio favorable que genera y el mensaje implícito al universo, produce un impacto muy positivo sobre tu subconsciente, el cual traduce inmediatamente el mensaje en este símbolo, y actúa en consecuencia. Estos consejos del Feng Shui están destinados a ayudarte a reconocer, mejorar y cambiar la energía en tu entorno y mejorar también tu vibración propia. En lugar de juzgarlos como meras supersticiones, prueba cada uno de estos consejos y observa qué método funciona mejor para ti. Aquí no se trata de creer, sino de hacer. Sin duda encontrarás que varios de ellos, o todos juntos, te funcionan de maravilla y desearás compartirlos con los demás. Te deseo mucha prosperidad y abundancia.